Esta que les voy a contar parece del Día de los Inocentes, pero no es muy real. Imagínense esto, es que Chanel hizo su primer desfile en Latinoamérica y el país escogido fue Cuba. Karl Lagerfeld, director creativo de la Casa Francesa, presentó la más reciente colección Crucero en un evento sin precedentes en el emblemático Paseo del Prado a Banero. Celebridades como Vin Diesel, Giselle Bündchen y las musas de Lagerfeld como Stella Tennant, Childa Swinton y la modelo Alice DeLal estuvieron presentes en este evento. El dúo Franco Cubano y Belli, dos hermanas que acaban de colaborar con la famosa cantante estadounidense Beyoncé en su más reciente álbum, fue el encargado de poner la música en vivo a este show y ellas estuvieron acompañadas por el pianista cubano Aldo López Gavilán. Ahí tienen. ¿Qué tal este evento? Yo no lo podría creer. ¿Qué tal? Oye, eso es parte de la apertura que está habiendo ya, cultural, música y entretenimiento y bueno, ahora con la moda, alta moda. Yo no sé, lo único que me está para mí allí como en tela de juicio es realmente se estarán beneficiando los cubanos de esto o las marcas americanas, no sé. Es un tema bastante controversial, pero sin duda esto hace parte de la política de Estado del presidente de los Estados Unidos que es abrir de nuevo a la isla el mundo y este es uno de los eventos más importantes de la moda a nivel mundial. O sea, que Chanel llegue con esta colección a Cuba quiere decir que el mundo entero está fijando los ojos en la isla. Recordemos que hace poco fue el concierto de los Rolling Stones, primera vez en Cuba y por supuesto la visita del presidente de los Estados Unidos a la isla. Ya con eso se da cuenta uno. Los mensajes son que se están poniendo los ojos en este país. Cuba está de moda.